Villahermosa, Tabasco, 24 de junio. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Priver de Panal, a la diputación local por el noveno distrito electoral, César Rojas Ravelo, confió que los tabasqueños saldrán a votar el primero de julio por los candidatos de su partido a la gubernatura, alcaldías, diputaciones locales, federales y senadurías. Entrevistado ayer durante el cierre de campaña del candidato al gobierno de Tabasco de la coalición Compromiso por Tabasco, Jesús Ali de la Torre, evento masivo en el que participó, César Rojas Ravelo expresó que estamos seguros que el pueblo de Tabasco nos ratificará, como ahora lo está haciendo, como su mejor opción para gobernar y para representarlos dignamente en el Congreso del Estado. Aseguró que los tabasqueños están por el proyecto serio, responsable y de compromiso que representamos los candidatos del PRI, y no quieren improvisados o falto de experiencia para gobernar como son nuestros adversarios de la oposición. Las familias de Tabasco no quieren experimentos, sino gente con experiencia como nosotros que ya hemos sido probados como gobierno y hemos dado resultados, afirmó.